¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, que viejetas 777 en un copy directo de Shifu Un juego que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis Y para los que no, considero que está bastante interesante Salió ayer o antes de ayer Y personalmente he estado jugando como dos horitas aproximadamente Y al final he decidido hacer un vídeo como en los viejos tiempos Porque es verdad que tantos directitos igual ya os saturan un poco Ya sabéis que hay juegos que me gusta traerlos pues simplemente por el hecho de que me parecen interesantes ¡Dios! Ahí estamos Y este en concreto vais a ver que es una pasada y bastante original Creo de verdad que os guste muchísimo Y si veo que os encanta pues igual decido hacerlo serie O tal vez hacer algún directito donde podéis echarle un vistazo a sus principales características ¿Cuáles son? Bueno, vamos a decirle quién va primero ¿Cuáles son? Pues bueno, el personaje, entre otras cosas ¡Dios! Vale, disculpad si veis que veo que lucho como una bestia barra Pero es que... ¡Bum! Ya he jugado mis horitas ¡Húpales! Esquivamos ahí, perfecto Aquí tengo unos reflejos que flipas Pero bueno, a lo que iba ¿Cuál es la característica principal y lo original de este título? Vamos, esquivamos, ahí estamos ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Tengo pa' todos! Y pa' tu prima Toma, 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 toma El caso Su característica principal, después de haber acabado con todos Es la siguiente Y es que nuestro protagonista Y es que nuestro protagonista Que por cierto Pequeño spoiler No es este Cuando muere Envejece Es decir, aumenta un año Ya lo veréis más adelante Y adquiere nuevas habilidades Lo cual te facilita ¡Uh! Te facilita el avance del juego Pero además también tiene sus pequeñas contras Que iremos viendo poco a poco De verdad que es un juego muy, muy original Muy interesante Y yo creo que os va a gustar O eso espero Yo siempre os digo que Igual soy demasiado aficionado a los juegos Para los tiempos que hay hoy en día ¿No? Que la gente pues se limita mucho a subir el típico juego de moda Que es lo que funciona Y listo, ¿no? Pero a mí me gusta Igual estoy muy, muy chapado a la antigua Y soy demasiado Está ese toque de infancia mío, ¿no? Que hace que los videojuegos me encanten Y bueno, pues aunque no sea el Más famoso Pues me gusta subirlo Y al menos que a la gente Que también le gustan mucho los videojuegos Conozca diferentes títulos Y este concretamente Considero que merece bastante la pena Por lo poco que he jugado Ya también te digo que Son dos horitas lo que habré jugado aproximadamente Y me gusta Me gusta bastante Fijaos La diferencia de entornos que hay Puedes ¡Wopale! ¿Lo veis? Esquivamos ¡Wopale! ¡Y ¡Oh! ¡La que le hemos hecho! ¡Toma, toma, toma! Y le damos si queremos a esto ¡Toma pa' ti! Y según está en el suelo ¿Habéis visto? El tema de usar todo tu entorno ¡Toma! Para acabar con tus contrincantes La diferente Bueno, el diferente tipo de escenarios Que hay Etcétera Hacen de este juego Algo muy Muy curioso Y además El cómo está diseñado El diseño del propio título Me parece cuanto menos Muy diferente No sé Original Y yo creo que esas son las características principales Eso Y que estamos ¡Mamadísimos! ¡Toma! Puede parecer fácil el juego ahora Y luego os explicaré por qué Porque estamos con un personaje Que evidentemente ¡Toma! No vamos a usar Es como que nos lo dan Súper chetado al principio Para que lo gocemos Y digamos Dios, pero qué fácil es este juego Es un juego hecho para niños Y luego te das cuenta ¡Dios! Que no es tan así Pero Vegetta Si eres tan sintratable Es que me encanta de verdad Seguimos avanzando Ya os digo Que intento jugar lo mejor posible A los juegos Lo que pasa es que es muy difícil Ser bueno en todos los títulos Aunque los de combate Y lucha en general Se me dan especialmente bien A ver ¿Dónde está? No me dice nada Por cierto Pequeño inciso Las voces se escuchan bajitas Pese a que lo tengo bien configurado Fijaos Nos vamos aquí Por si acaso alguien dice Vegetta Es que las voces Nada, es que lo tengo bien configurado Pero es que se escuchan bajito El caso Entramos Y continuamos con la historia Que también Está Bastante currada Yang Of course You've gotten slow Sifu You know why I'm here Don't you Just step aside You were a mistake Now you know too much La puesta en escena de este combate El estilo El estilo El estilo Como Se me va para el otro lado Como de Neo De Morfeo en este caso No sé si os habéis fijado Porque oye Porque el personaje Habéis visto que como el segundo golpe Se me va para el otro lado Pero fijaos Enchufamos en el suelo Toma, toma Ahí lo llevas No nos ha tocado Es que me flipa el juego Me flipa de verdad Disculpadme porque igual Me veis como demasiado emocionado Pero me parece tan tan guay Oye como que el personaje Cuando estoy golpeando ahora Se me va como para atrás El segundo golpe Me lo hace mirando para otro lado Que no es el personaje Contra el que lucho No sé si es un fallo O es algo mal Que estoy toqueteando yo Vale Me ha reído fuerte Vamos En el suelo Lo siento Ahora sabréis porque lo siento Pero Uh, tranquilo Uh, vale Atrás, atrás Mira, mira, mira Golpe del ojo Toma Lo veis como Habéis visto que se me va para atrás Pero por qué el personaje Se me va para atrás No entiendo Bueno, cuidadito Creo que es algo No sé si es cosa No No es cosa mía Os aseguro Os lo prometo Que no soy tonto Que habéis visto el principio Mira, mira Que se me va para atrás Como que el segundo combo Que quiero hacer No me deja Enchufamos aquí Vamos a ponernos en esta situación Para que lo veáis mejor Buah, es que Con la tormenta No sé Le da ese toque Como especial al juego Mira, mira, mira Enchufamos ahí Perfecto Listo Abajo Vamos Por lo que sea Me estaba fallando Y me estaba haciendo un ataque En dirección opuesta Al contraincante Disculpad que no Esto no me pasó La primera vez que lo hice O al menos No me acuerdo Y fijaos Este es el cambio Que os digo Que es bastante interesante Y por lo que creo Que el juego Está muy cuidado En muchos aspectos Lo iremos viendo a lo largo De este propio vídeo Y perdonad si me veis así Como medio Medio emocionado Pero es que está guay Tío Que haya juegos De este estilo Y que Y que intenten innovar A día de hoy Que siempre Todos los títulos Se van a lo clásico A lo que más vende Y sé que esto Es un juego muy de nicho Pero a la gente Que le gusta Sin duda Le va a encantar Bueno, fijaos Aquí tenemos dos opciones Para elegir Podemos ser un protagonista Chico o chica Y con esto Quiero decir Que el protagonista Como os comenté antes No es el personaje Con el que estamos jugando Sino El que va a aparecer A continuación Uy ¿Qué ha sucedido? Os preguntaréis Pues el niño Ha vuelto a la vida Gracias a ese medallón Da la sensación Vale Y bueno No da la sensación Es así Vale Y con esto ¿Qué va a pasar? Que más adelante Veremos justo La característica Principal del juego Que es que nuestro personaje Una vez muere Vuelve a la vida Y puede ir mejorando Sus habilidades Cuantos más años Más experiencia Y no solo veremos Un cambio En cuanto a sus habilidades Sino también Un cambio físico Y otra cosa curiosa Fijaos Este inicio De juego ¿Vale? Donde Además de enseñarte Los títulos O los créditos En este caso Te están enseñando Un poquito Toma Ahí estamos Técnicas de combate Sencillas Aquí no tiene mayor misterio Pero Es otra forma También original ¿No? De mostrarte los créditos Estás haciendo el tutorial A la par Que te están mostrando Pues los créditos De los creadores del juego No sé Está muy guay Ya te digo Que mantenemos Fijaos Sistema de combate Ahí estamos Podemos esquivar Y luego golpear Listo Enchufamos Pero bueno Vegetta Algo interesante Es eso Lo que habéis visto Cuando tú pulsas Bueno estoy jugando En play 5 Pulsas el L1 Y le das como Hacia abajo O hacia arriba Puedes esquivar Los golpes Que vienen de arriba O de abajo Y luego también tienes Pues diferentes combos Como este Y ahora ya Vamos a por allá Lo siento hermosa Voy a reventar Como si lo veis Un mañana En el suelo Dejamos pulsado el círculo Y haces esto Y luego ya El Golpe finalizador Que es ese Que habéis visto No sé Es una dinámica De combate Sencilla Que luego ya os digo Que al principio Te sientes Super poderoso Y a medida Que avanza el juego Casi a lo mejor A los 20 minutos Te das cuenta De que es un parguela Y te pueden destrozar Y te pueden destrozar Con poco Fijaos Aquí Y vamos 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 Ahí estamos Enchufamos Listo A otra cosa Mariposa Productor ejecutivo Los pies Tachno No Yo Y vegeta Son cosas que Le traduzco yo El líder Al líder Le enchufamos Como si no Viese un mañana Líder Lo siento señor líder Está usted Muertísimo Esto es paquetero Aquí te lo flipas Yo cuando La primera vez que hice Esta parte Dije Este juego es super fácil Me lo voy a cargar a todos Si es que voy a acabar El juego con 20 años Que para quien no lo sepa Tu personaje 20 años La edad que yo tengo Actualmente Además me siento identificado Porque dices Ostras 20 años como tú Vegetta Efectivamente Es decir Tiene los mismos años El protagonista que yo Entonces es una pasada Oye Hacía tiempo Que no he grabado Tengo que decir Que hacía tiempo Que no he grabado Un vídeo para Para youtube Y lo echaba en falta Bueno antes de enseñaros Eso que va a ser El camino principal Aquí tenemos un tablón Donde nos explico Un poquito Pues Historias O digamos Personajes Importantes para la historia Para echar un vistazo Ubicaciones Y demás Que no voy a entrar en eso Ya os digo que si os gusta El juego igual Me hago un directito Tenemos aquí El árbol de habilidades Que por un lado Tenéis este medallón Que cuando tú mueres Fijaos en la parte superior Izquierda Edad 20 años Cuando tú mueres En este medallón Tendrás la opción De resucitar Y ahora Y resucitar Lo veremos en este vídeo No os preocupéis Que si no me matan Intentaré que me maten Pero vamos Que igual me matan De por sí Pero bueno Fijaos aquí a la derecha Tenemos también habilidades Que podemos ir aprendiendo Con experiencia A medida que vamos luchando Vamos consiguiendo Más experiencia Esto nos permite Desbloquear estas habilidades Que cuando morimos Si aprendemos estas habilidades Nuestro personaje Va mejorando Lo cual quiere decir Que cuanto más años tiene En cierto modo Va a ser más sencillo El avanzar en la historia Porque tendremos Más recursos Para el combate Aquí Fijaos Fajar El botánico Este fue el que nos cortó La garganta Aquella noche Es el primero de mi lista Está metido en una banda Que trabaja Donde trabaja Perdón Como botánico Nunca sale de ese almacén Ok Pues salimos de aquí Se nos une Digamos esta foto Al tablón Y ahora ya podemos Seleccionar La primera ubicación Para comenzar Nuestra historia Zona ocupa Venga Vamos al lío Y he hecho en falta El comentar algún vídeo Siempre con los directos Me gusta los directos Pero también he hecho en falta Algún vídeo de este estilo Y además que yo siempre digo Que soy muy Muy amante de los videojuegos Y me gusta Que usen este tipo De títulos Pues bien cuidados ¿No? Para que la gente También conozca unos juegos Que a lo mejor No son los más famosos O entiendo que al no tener Multijugador Pues tiene ese problema ¿No? Pero quitando eso Tío Es que casi Casi me enchufa Ahí estamos Perfecto Voy a toda la leche Siguiente Aquí vamos Estoy mamadísimo Avanzamos Quiero aumentar el multiplicador A tope A tope A tope A ver Vegetta Va muy loco Lo sé Vale Aquí vamos a ver Una zona sin salida Fijaos esta puerta Bueno primero miramos esto Perfecto Y la puerta No se puede utilizar ¿Qué pasa? Que imagino que tal vez Más adelante Podramos salir por aquí Es que no tengo ni idea Creo que los mapas Los puedes hacer de nuevo ¿Qué te pasa a ti? Ya está Reventado Seguimos Dios Pero Vegetta hijo mío Disculpad Que estoy mamadísimo Algo importante El entorno Como bien os dije Pilla en la botella Y empiezas a reventar La silla la he partido Porque estoy tan mamadísimo Es decir Cuando llegas a un nivel De que estás muy mamado Hasta de una patada En la silla La destrozas A este hombre No se le puede matar No lo intentéis Estoy loquísimo Me refiero a esta botella Que es amarillita Seguimos subiendo Y voy a saco No hagáis esto A ver No hagáis esto Que estoy haciendo yo No vayáis a este nivel Y tranquilitos Vale Y es verdad Que para el vídeo Intento que veáis Lo máximo posible del juego Y posiblemente Por eso La caguemos Y nos maten En alguna que otra ocasión Pero bueno Que también nos va a venir bien Para que veáis El tema Que os comentaba Es que todavía No nos han tocado Mucho Vale De 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 volver a la vida Vaya Y como esto sube las habilidades Fijaos Aquí nos metemos por debajo Pa 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 Y me da Con Con la botellita No te había visto la botellita Esta zona está un poquito más oscura Nos metemos por aquí Mira este con la botella Siempre intentad Consejo de Vegeta Siempre intentad Enchufar A los que Tienen algo O algún objeto en la mano Ya sea botellas Ya sea Los típicos Barrotes estos Que te destrozan con ellos A por ellos A saco Porque son los que De verdad Un golpe Te destrozan Parece Ya te digo Que tú ahora mismo Os invito a que probéis el juego Llegado a este punto Dices Vegeta El juego me parece sencillo Vais a ver Que para nada es así Cuidado Justo este instante Muy atentos a este instante Porque Veo un toque muy original A la cámara Como va a ver este cambio de cámara Adelante Primero tú Fíjate ya Hemos cogido La barra Y ya vamos Poco a poco avanzando ¿Habéis visto la cámara Como se ve de chulo? Vale Consejo Número dos De Vegeta Primero Os he dicho Consejo número uno Siempre A por los que llevan Algún objeto en la mano Consejo número dos Nunca Os metáis Entre varios contrincantes Porque Se os puede liar Y mucho Porque podéis esquivar Generalmente A lo mejor A dos Que te estén atacando Puedes parar el ataque Porque tenga buenos reflejos Pero tres Se te complica ¿Vale? Entonces Mi consejo Es siempre Vamos Ir Poco a poco Intentando separarte De uno ¿Sabes? Es decir Si aquí hay varios Nunca te metas Entre medias de todos Es que da la sensación Que lo estoy explicando así El juego es súper sencillo Os aseguro Que el juego es más complejo Es difícil Hacer que parezca fácil ¿Vale? Lo difícil Yo siempre lo digo Igual que cuando subí algún vídeo De Pues yo que sé Una partidaza Del Battlefield O lo que sea Lo difícil es Estar comentando Y parecer que todo el juego Es sencillo Pero ya os digo Que no lo es Es decir Ahora me está saliendo Todo muy bien Y porque ya lo he jugado En su momento ¿Vale? Entonces tú dices Ostras Vegetta Esto tiene mayor misterio Estás enchufándoles a todos Y parece que va sobraísimo No es el caso Ahora sí Pero vas a ver Que en breve va a haber un combate Con más gente Y la cosa se Se complejiza bastante Bueno Todos estos están muertos ¿No? ¿Sí Vegetta? Pues otra cosa mariposa Salimos por aquí Ostras Entramos por aquí ¿Lo veis? Lo que os digo Lo ideal es Ir los Dividiendo Ahora mira Aquí Aquí se me acaba de liar Que flipas ¿Por qué? ¿Por qué se me ha liado? Porque me he juntado A muchísimos En muy poco espacio Esto es lo peor Que puedas hacer En el juego Y ha sido una culpa mía Pero completa Me van a matar De hecho posiblemente Para que veáis Que no es tan sencillo Si salgo de aquí Va a ser Puro mirador ¿Vale? Si salgo de aquí No sé Ni cómo lo voy a hacer Pero bueno Para que veáis Que podéis jugar con el entorno Esto que estoy haciendo ahora Generalmente lo suelo hacer Cuando hay enemigos Más potentes Vale Fijaos Ahí me ha echado para atrás Y me enchufa Lo veis Me matan Esto Esto es lo que puede Mira pues Mejor ejemplo imposible Para que veáis Cómo funciona esto Ha sido culpa mía chicos Porque he salido Y me he metido A un lugar muy Muy pequeño Que es otro de los consejos Que os he dicho antes No os metáis en sitios Con muchos enemigos Porque uno o dos esquivas Tres no Hemos muerto Y aquí tenemos la opción De ahora Mejorar al personaje Con diferentes características Fijaos Un golpe Eh Eh Patada con Giratoria En este caso Me gusta bastante Desbloqueamos esta Y resucitamos ¿Vale? Entonces ahora ya tendremos Esa Esa posibilidad Vamos a continuar Y aumentamos En un año La edad De nuestro protagonista Vale Pillamos a esta Fíjate que absurdo La forma de morir ¿No? Porque ha sido Una situación Sin sentido Y que podríamos Haber hecho Mucho mejor Perfecto Perfecto Listo Vámonos Nada Ahí disculpadme Os pido perdón Porque ha sido culpa Es decir He salido por aquí Y me he dado cuenta Que este era el camino principal ¿Vale? Entonces he vuelto a entrar Y ya me los he encontrado Todos aquí No había ni salida Por la puerta Ni por ahí No hagáis eso Lo que tenéis que hacer En este caso es Si podéis Aunque no hay tema Sigilo Que es una de las cosas Que he hecho en falta De este juego Si podéis Os venís por aquí A la derecha ¿Vale? Que esto es lo que yo hice La primera vez Vienes aquí Y aquí hay dos personajes Los matas Luego vienes por aquí Y aquí por la espalda Puedes matar a otro ¿Vale? Entonces ya solo te quedan Tres o cuatro Que es muy sencillo Os lo digo como consejo Por si lo queréis Si lo queréis seguir Pero estáis viendo Un poco lo que viene siendo El juego Aquí yo ya habría empezado A partir y tal Porque no Es una forma de morir Muy absurda Tío Por estar grabando Y por hacer el tonto De verdad que os pido Mil disculpas Pero bueno Igualmente me iba a dejar Que me matasen más adelante Para que viéseis Cómo sería que el personaje Porque no va a ser La partida estable Que tendríamos Cómo el personaje Va evolucionando ¿No? En caso de que muera Que es lo que sucede Ok Tenemos ya 21 años Y aquí nos dice Lo siguiente Es decir Podemos desbloquear Diferentes objetos Salud Al eliminar Que para mí Es la más importante Ganancia de equilibrio O también La reserva de concentración Para mí Las dos más importantes Al principio Es la de la salud Así que la voy a aumentar Y más adelante Podremos Otras cuantas Tenemos 500 de experiencia Que nos sobran ¿Qué podemos aprender? Pues aquí estáis viendo Lanzar un puñetazo Uh Esta no Bueno Puede ser curiosa Es decir Aquí ya lo que tú veas Hola qué guapo Atrapas armas Cuando te la lanzas Esto no lo sabía Vamos a aprender esta habilidad Vale Se supone que ahora Cuando nos lancen Una botella Claro yo Tampoco he jugado mucho ¿No? Sí que es verdad Que hasta donde he jugado No me habían matado Bueno me matado Bueno me mataron una vez Al principio Guapale Porque estuve probando Como iba Pero no me habían matado nunca Ahí lo llevas Lo veis Porque más o menos Puego bien Es decir no Aquí esquivo Justo Aquí esquivo otra vez Me he matado una Pero Ahí estamos Y listo Perfecto Lo que os digo Que me habían matado y tal Pero no sabía que existía esa habilidad Por ejemplo De pillar un objeto Siempre que me lanzaba una botella Me la comía ¿Sabes? Como un parguela Y mirad También Tema de diferentes contrincantes Vamos a ir viendo Que va a haber diferentes enemigos Y cada uno tiene su estilo de combate Que imagino que luego lo sabrá más Tocos de este estilo Fijaos Mantenemos L1 y abajo Y esquivamos así Papapapapua Ahí estamos Y Le reventamos No nos ha quitado prácticamente nada Y ya está Es que me flipa Es que os digo Que es como un sistema de combate Muy chulo Muy divertido Muy dinámico Que gozada Voy a seguir avanzando Y me la voy a seguir jugando De hecho creo Que aquí abajo Hay una zona Donde están como preparando drogas, da la sensación ¿no? entonces voy a intentar jugar como lo jugaría yo, si no estuviese grabando ¿vale? bajamos que algo que he hecho en falta del título os lo digo en serio, aquí a la derecha hay uno en el baño ¿vale? muerto algo que he hecho en falta es el tema sigilo, me gustaría que hubiese más sigilo, ¿sabes? la posibilidad de ir agachado y matarlo sigilosamente con algún tipo de combo mira, esto es lo que os digo vale, aquí hay muchos, y están preparando como drogas, o bueno, en este caso contando el dinero y con cajas de drogas voy a intentar hacerlo sigiloso o como intentaría hacerlo yo vale vamos vamos, vamos vale, perfecto tengo que moverme de aquí ya tengo que moverme de aquí ya y pasamos a este lado ¿qué pasa? que ahora acabo de dividir a los personajes si os fijáis he dejado a dos personajes a un lado y a otros a este que me llevo bueno lo de la botella no vale toma justo tío me he puesto entre dos justo lo que dije que no iba a hacer justo lo que dije que no iba a hacer voy y lo hago no he comprado ni habilidad porque 22 años mi edad chicos vale lo que os decía dividirlo por favor es que soy tonto es que consejo vendo que para mí no tengo parezco tonto macho ya está este es el del palito bueno bueno la del palito que es la que me está metiendo hoy basta que te pongas a grabar te destrozo y ahora vamos a dejar el del palito para el final vamos a ver señor del palo ahora qué no ahora qué hijo mío se te ha partido el palo de tanto darme con el palo se te ha partido el palo de tanto darme hijo mío ay 22 añitos macho te puedes creer esto es la maldición del youtuber he estado jugando yo tío de verdad y tendré 20 años y llevaré como el doble de avanzado de aquí bueno de hecho tengo estoy ya en la siguiente en el siguiente mapa con 20 años y me pongo a grabar y 22 por un parguela del bate y además que esta zona se ha dicho mira chicos os voy a decir justamente como lo jugaría yo he matado al primero he saltado parecía todo controlado y ha venido el tío este que me ha quitado el palo de la forma más absurda y me ha reventado palazos pues bueno que quiero decir con esto pues ya lo estoy viendo que el juego y aquí tenía de otro palo que el juego como estáis viendo no es sencillo sabes al principio te da esa sensación de poderío aquí por cierto visualmente me mola mucho hay dos enemigos vale si ya te digo que todo esto lo he hecho tantas veces en plan cuando yo he estado jugando practicando mirando a ver si hacía vídeo ¿no? que es que me lo sé si hay dos tíos izquierda y derecha mira aquí vienen y aquí lo que hacía yo es ponerme por aquí y decir venga ahora ya los he dividido claro y me da otro ya está se acabó la tontería ¿te guste mi palo? acá has de flipar ¡me palca! ¡vamá! ¡tío! como lo gozo ¿eh? ya está tenemos las llaves ahora continuamos es que estamos mamadísimos estamos mamadísimos me flipa el juego bueno volvemos fijaos los escenarios que chulos macho que chulos nada seguimos por aquí ya estoy yendo más allá ya ni me preocupa la vida ni me preocupa la vida ya voy a otra vez mira mira el tema de escenarios es que en muy poco tiempo de juego hemos visto muchos escenarios muy distintos oye echaba en falta o digo en serio que ya echaba en falta hacer un vídeo rollo sin hacer directo ¿eh? vale voy a ir a saco aquí también voy a matar aquí hay dos ¿vale? para que veáis que todo esto me lo sé me lo sé porque ya lo he hecho uno y hay otro aquí pero es lo que te digo que me molesta no poder usar sigilo en el juego ¿sabes? aquí está el otro ¿lo veis? sabía yo que había dos lo siento señora me sabe mal que suban voy a ver si puedo hacer que suban no sé si llegan a subir aquí igual esta es la estrategia que hay que seguir lo que siempre os digo es dividir a los enemigos si dividís a los contrincantes está perfecto que ahora mismo ya os digo que no es la opción más el juego ahora mismo no es difícil pese a que me hayan matado porque he sido tonto el juego no es difícil lo estáis viendo pero más adelante ya os digo yo que es necesario 100% hacer esto que yo estoy haciendo es decir dividir a los enemigos sea como sea ¿me está intentando subir un tío por aquí? mira aquí vengo yo aquí viene esto y ahora ¿dónde está? ¿dónde se ha ido la muchacha? ¿vale? acordado donde tenemos el otro palo ahora se me están juntando muchos nos tenemos que ir de aquí exacto ¿lo veis? esto es lo que hay que hacer poquito a poquito no hay prisa bajamos este tuya tuya se te ha liado ahí estamos perfecto lo veis estamos dividiendo a los personajes uno tras otro uy ahí ha habido como una especie de bugueada ¿no? toma habéis visto poco a poco ¿no? no tenemos ninguna prisa bajas por aquí vas pillando objetos del entorno que por aquí tiene que haber botellas si no me equivoco tiene que haber incluso barrotes ¿qué es esto? botella ¿no? este me quiere dar con la botella mira aquí vienen dos con palo había como un bambú ¿verdad? que había bambús por aquí voy a buscar bambús ¿sabéis? entonces ahora mismo yo digo que no es necesario hacer esto porque si vas a saco incluso creo que lo mataría sin problema pero esto es para más adelante el juego llegado a un punto se convierte en esto que estáis viendo ahora ¿vale? ¿lo veis? ahí ya desequilibramos al... ¡no! ¡bueno! cuidado ¿eh? ahí estamos bueno perfecto perfecto ahí estamos y te destrozo sé kung fu es claro que sé kung fu estoy mamadísimo me voy a saber kung fu y aquí estáis viendo así es el juego ¿qué os parece? decidme decidme por favor en los comentarios decidme otro escenario diferente no sé me parece tan guapo lo veis que os digo aquí por ejemplo había muchos más enemigos que al principio la he cagado porque soy tonto si te metes en un espacio muy pequeño como antes nos ha pasado en ese pasillo se te lía lo que tenéis que hacer consejo de vegeta es eso entornos abiertos ostras aquí podemos decirles algo ¿no? apártate para que la no sabía que estaba tan mamadísimo me acabo de dar cuenta de que soy increíble soy increíble ¿lo veis? ¡pah! y tengo la vida al máximo abrimos la puerta y hasta aquí chicos este primer episodio de ¡Chifu! si fuera vosotros yo dejaría un me gusta y tal vez sigamos trayendo ese título al canal por cierto pequeña alusión tengo que hacer pequeño comentario y es que en el mando de la play ¿vale? en todo momento se escuchan sonidos la vibración es muy buena así que también es un dato muy positivo aquí como bien os digo antes hemos mejorado la salud al eliminar podemos aumentar cosas como por ejemplo la reserva de concentración sería otra de las cosas importantes ¿qué pasa? que ahora ahí estamos si os fijáis abajo a la izquierda tenemos más opciones para atacar como en cámara lenta como quien dice y hacer una técnica para pues quitar armas a los enemigos o hacer un ataque con más daño bueno que por aquí me despido que yo podría seguir jugando así horas porque el juego de verdad no sé está muy chulo creo que lo estáis viendo vosotros mismos y os estoy mostrando sin cortes eh nada lo que viene siendo el el título y lo que ofrece no no tiene mayor misterio la verdad es que es combate tras combate tras combate pero sí que es verdad que que la historia me gusta lo que hace lo hace bien y ya sólo con eso merece la pena no sé por qué he seguido avanzando veamos la cinemática ya que estamos aquí está nuestro objetivo el botánico este fue el que nos mató hace años ¿no? y bueno aquí chicos dejamos el episodio de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta y de ser así igual volvemos a traer este juego al canal un besazo un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay chau 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 chau